Quiero ya hablarle de la última noticia, dice una joven denuncia en TikTok haber sido también acosada por Dani Alves y luego desaparece. Dice esta noticia de la razón lo siguiente, dice una usuaria de TikTok denunció un modus operandi similar al que la denunciante describió del futbolista, aunque luego se esfumó de la red social, desapareciendo el testimonio visual, que llegó a tener en horas medio millón de reproducciones. Andrea, tal como se hizo llamar la mujer española, comentó que el supuesto episodio que vivió con el exjugador del Barcelona se dio hace ocho años. Una experiencia bastante del estilo, con la misma persona en el mismo lugar, prólogo su versión de los hechos primero sin dar nombres. Con todo lo que ha pasado recientemente del tema Dani Alves, bastante de mi gente cercana se ha sorprendido cuando les he contado que yo con 18 años viví una experiencia bastante del estilo con la misma persona en el mismo lugar. Tenía 18 años, estaba en el subton, en la misma discoteca y el patrón fue inicialmente el mismo. A mí y a mi amiga nos invitó a su reservado y tal. Nosotras pasamos totalmente, seguimos a la nuestra, pero lo que me asombra es que esta persona viene realizando lo mismo con el mismo patrón desde hace años, en el mismo lugar desde hace años, porque lo mío fue hace ocho años, añadió. Ante la repercusión que tuvo las sus palabras, el vídeo desapareció. Lo que no puntualizó la mujer es si solo se trató de una invitación o si se dio algún tipo de acoso por parte del jugador. Señor Vázquez, ¿cómo afectaría que saliera este vídeo de una persona que dice que sufrió hechos semejantes o parecidos a lo de la víctima y que esto sea el inicio de una actuación recurrente del señor Alves y que empiecen a denunciar personas? ¿Esto cómo afectaría al futuro juicio? Es una muy buena pregunta, Jesús. Para mí tiene muy poco interés jurídico lo que ha salido publicado, más allá del interés periodístico, que entiendo que tampoco se le debería dar demasiado recorrido, porque puede favorecer más apariciones, como dices, algunas fakes, etcétera, y al final contaminar el procedimiento y no llegar a la verdad, al esclarecimiento de los hechos que todos queremos. En esta noticia, por lo que se ha leído, efectivamente no sabemos si se habla de un abuso o de una agresión. Tampoco sabemos si ha sido consumado o en grado de tentativa. Y más allá de una posible prescripción de los hechos, que tampoco lo sabemos, se habla de hace ocho años, la gente tiene que saber que en España los delitos de agresión sexual son delitos semipúblicos. ¿Qué significa esto? Porque hay mucha confusión en los medios de comunicación. Significa que requieren denuncia de parte, es decir, el Ministerio Fiscal no puede incobar de oficio una denuncia por agresión sexual a no ser que la víctima sea menor o incapaz, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en el derecho francés, ahora que está también de tema recurrente, el tema de ACRAD. Por tanto, en este caso, la víctima ha tenido ocho años y ella no ha presentado ninguna denuncia. Lo ha hecho ahora a través de una red social y automáticamente ha retirado su propia denuncia en las redes. Por tanto, parece que tiene nulo interés en que esto se persiga. Por tanto, si ella no tiene interés, el fiscal no va a entrar y considero que no debe perjudicar a un procedimiento abierto contra Alves, como digo, que ya bastante tiene su señoría y tendrá la sala para esclarecer los hechos como para estar pendiente de este tipo de noticias.